El alto comisionado para la paz en Colombia ha denunciado que la guerrilla del ELN continúa reclutando a menores de edad. Según los expertos, la falta de presencia del Estado en muchas zonas rurales del país facilita que se cometa este crimen de lesa humanidad. Nuestra corresponsal en Bogotá, Diana Castrillón, nos amplía la información. El ELN no puede seguir cometiendo este grave delito de reclutamiento de los menores de edad. Al que se refiere constantemente el señor presidente como uno de esos actos criminales que deben cesar. Como parte de la ofensiva para frenar el reclutamiento de menores, la Fiscalía colombiana emitió una orden de arresto contra varios integrantes del ELN, entre los que figuran cinco miembros del Comando Central. Por su parte, la Consejería para los Derechos Humanos continúa con un extenso trabajo de prevención para que los menores no caigan en manos de los grupos armados y para que aquellos niños que abandonaron otras guerrillas como las FARC no retomen esa actividad. Se ha trabajado con el Fondo Multidonante en los 170 municipios priorizados de la implementación del Acuerdo de Paz para beneficiar 26.000 niños en 23 departamentos. Eso es lo que se ha venido trabajando porque un poco lo que hay que hacer y decirle a la ciudadanía y a la gente es que en algunos de esos territorios es necesario sacar a esos niños de la posibilidad de que retornen a la guerra y por ende a través de educación, a través de cultura, a través de diferentes mecanismos que el Estado provee podemos hacer ese trabajo con los niños. Colombia es uno de los países en el mundo donde persiste la práctica de reclutamiento de menores. Según los expertos, este crimen de lesa humanidad no parará mientras continúe el conflicto armado. Aseguran que la falta de presencia del Estado en muchas zonas rurales del país facilita que los guerrilleros sigan cometiendo este delito. Este fenómeno no va a desaparecer mientras persisten las dinámicas del conflicto armado, sea con guerrillas, con grupos narcotraficantes, con grupos paramilitares. El fenómeno de precariedad, abandono del Estado, de pobreza e inequidad va a alimentar este tipo de prácticas. Entonces es un fenómeno que no va a estar anclado en el pasado. De acuerdo con datos del Centro de Memoria Histórica, son más de 16 mil niños reclutados desde los años 60 cuando emergieron los primeros grupos armados en Colombia. El presidente Iván Duque exige el cese de esta práctica, entre otras condiciones, para retomar el proceso de paz con la guerrilla LLN. Diana Castrillón, CGT en Español, Bogotá.